Yo ya puedo hablar con Dios, orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Él la resolverá, orando Descansar en el Señor, las penas mitigar, orando Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando Así es, déjame un fuerte aplauso a nuestro Señor, pueda tomar su asiento Vamos a comenzar, en este día, estamos tranquilos, nos sentimos contentos Yo creo que algunos porque quizás mañana van a amanecer descansando, verdad Y decir, ay que bien Pero nos tenemos que sentir mucho mejor porque hemos venido delante de Dios Venimos delante de Él Para levantar nuestra alabanza, nuestro corazón Ese corazón sincero Que se eleva con alabanza y adoración Porque Él se lo merece, Él es digno, Él es Rey de Reyes Y Señor de Señores, es digno de que todos sus hijos le adoren Acompáñenme, 532, venimos ante ti Venimos ante ti, Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanza Llenos de alabanza Y adoración Y adoración Venimos ante ti, Señor Venimos ante ti, Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanza Y de adoración Y de adoración Porque tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Tú eres digno De que todos De que todos Te adoren Porque tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Tú eres digno De que todos te adoren Amén Padre Celestial venimos delante de ti Pidiéndote y suplicándote Señor que nos laves De nuestros pecados Límpianos Señor con tu sangre Queremos estar puros delante de ti Por cualquier acción de pensamiento, de obra, de palabra Que en cual hemos ofendido este día Queremos lavarnos Señor Para poder estar delante de ti Te pedimos Señor que nos limpies con tu sangre preciosa Y el agua de tu palabra Porque sabemos Señor Que tu Espíritu va a llenar nuestra vida Nuestra ser Y por eso invocamos A tu Espíritu Santo Para que me llene de tu presencia De tu poder De tu bondad Espíritu de Dios Llena nuestra vida Ayúdanos a ser maduros en la fe 556 Espíritu de Dios Acompáñanos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios Pedimos Padre que sea tu Santo Espíritu en nosotros Llenando nuestra vida, nuestro ser Cambiando y renovándonos Señor de adentro hacia afuera Ayúdanos a ser maduros en la vida Que nada ni nadie nos mueva Señor de la roca que eres tú Ayúdanos Señor a quitar todo orgullo Ayúdanos Señor a quitar toda altivez Ayúdanos Señor a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar Que ya no queremos ser igual Señor creemos en ti Que tú eres nuestro pastor Y que nada nos faltará Pastoreanos Señor Guíanos Guíanos Confortanos Llévanos por la senda de justicia Guíanos Pastoreanos Pastoreanos Ayúdanos a crecer Ya no queremos ser igual Danos buenos pastos Señor Alimenta nuestro espíritu Día con día Ayúdanos Señor En nuestras dificultades En nuestros problemas Porque no te dejaremos Hasta que tú Nos bendigas Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Y dejamos con la palabra de Dios El pastor Fernando Salguero Dios le bendiga hermanos Vamos a abrir nuestras Biblias Segunda de Corintios capítulo 5 Versículo del 17 al 19 Segunda de Corintios capítulo 5 Versículos del 17 al 19 Cuando tenga me regala un amén Poquitos aménes significa Que todavía lo están buscando No tenga pena Segunda de Corintios capítulo 5 Versículos del 17 al 19 ¿Lo tenemos? Leemos entonces la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos dio Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres Sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra De la reconciliación Padre, gracias por esta hermosa noche Bendice tu palabra Habla a nuestro corazón Anima Aquel que ha venido, Señor Con alguna aflicción en su corazón Lo declaramos, Padre bendito Que esta noche Recibiremos cada uno de nosotros El milagro que hemos venido a buscar En Cristo Jesús Amén Y amén Puede tomar su asiento Mi amado hermano Quiero iniciar diciéndole Que la vida cristiana Mi amado hermano Tiene un comienzo O tiene un inicio Toda vida cristiana Pues tiene un principio Un inicio Es decir, mis amados hermanos Que nadie nace Siendo cristiano Algunos tuvimos O tuvieron la dicha Mejor dicho De nacer en un hogar cristiano Y crecieron bajo principios cristianos Pero el hecho de haber nacido En un hogar cristiano Tampoco quiere decir Que ya eran hijos de Dios No A pesar de que muchos Han nacido en un hogar cristiano Es necesario Que reconozcan Y que confiesen también Con su boca Que Jesús es su salvador personal En otras palabras Mis amados hermanos Todos nacimos Siendo pecadores Y es más El mismo Rey David Y lo reconocen En el libro En el libro de los Salmos Capítulo 51 Versículo 5 David decía Aquí en maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre Él estaba consciente Entonces Muchos A pesar de nacer En un hogar cristiano Es necesario Que en un momento determinado Declaremos Con nuestra boca A Jesús Como nuestro salvador personal Lo necesitamos Necesitamos Nacer de nuevo ¿Para qué? Para obtener Ese regalo maravilloso Que se llama Vida eterna Necesitamos Reconocer Por eso Inicié diciendo Que La vida cristiana Tiene Un inicio Tiene un comienzo Ok Ya muchos Quiero preguntar ¿Cuántos hemos declarado A Jesús como salvador personal? Amén Amén Ahora Que bien Ya lo reconocimos Reconocemos Que el Señor Es nuestro salvador personal Reconocemos Que Él es Nuestro amo Nuestro Dios Nuestro Señor Pero El hecho Que seamos cristianos El hecho de que Tengamos a un Dios Grande y maravilloso No quiere decir Que los problemas Ya terminaron No mi amado Siempre habrán Dificultades Siempre habrán Situaciones En nuestra vida El hecho De ser cristianos El hecho De ser hijos De un gran Dios No quiere decir Que usted y yo Vamos a tener Una vida cristiana Como color de rosa No Habrán dificultades Hermano Habrán situaciones En nuestro caminar Cristiano Por lo tanto Mis amables hermanos Todo creyente Todo hijo de Dios Necesita O necesitamos Estarnos Renovando Continuamente En Cristo Jesús Necesitamos Estarnos Renovando En el Señor Necesitamos Estarnos Como dicen Por ahí Cargando Las filas Necesitamos Renovarnos Constantemente ¿Cuándo? Cuando llega El enojo ¿Cuándo nos Enojamos? Muchos Cuando En nuestro corazón Hay ira Hay resentimiento Necesitamos Renovarnos Cuando Estamos Afligidos Cuando estamos Amargados Cuando estamos Fastidiados Mi amado Por el pasado Por el presente Y por el futuro Necesitamos Estarnos Renovando Constantemente Y sabe David 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 Lo sabía David Reconoció En el salmo 51 David Sabía Perfectamente Que en su Pasado Había cometido Un error Y eso Le trajo Problemas A futuro Y él Necesitaba Un comienzo Necesitaba Renovarse Necesitaba Recuperar Todo lo que Había perdido Por un error Que había cometido En el En el pasado Entonces En el salmo 51 Él Reconoce Ora Pide perdón Y pide al señor Un nuevo Comienzo Por aquella falta Que había cometido Entonces Mi amado hermano Es necesario Que usted y yo En nuestro Caminar Diario Nos estemos Renovando Constantemente No en nuestras Propias fuerzas Sino En las fuerzas De nuestro señor Jesucristo Entonces ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos Renovarnos Constantemente Mi amado hermano En ese Caminar cristiano? Bueno Número uno Dejemos Mi amado hermano El pasado En el pasado Dejemos Los errores Que cometimos En el pasado Allá en el pasado Dejémoslos atrás Y por supuesto También Aprendamos A perdonar Cuando dejamos El pasado Y el pasado Y empezamos También a reconocer Y a perdonar Mi amado hermano Nos estamos Renovando Constantemente En el señor Lea conmigo El 17 Versículo 17 Dice De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es ¿Qué dice después? Como dice Las cosas viejas Pasaron Mi amado hermano Dice la escritura Que las cosas Viejas Pasaron Esto Creámoslo Mi amado hermano En relación A nuestros pecados Pasados Muchos Seguimos Atormentándonos Por errores Que cometimos En el pasado El Salmo 103 Versículo 12 Dice Cuando está Lejos De él Cuando está Lejos El oriente Del occidente Hizo alejar De nosotros Nuestras Rebeliones ¿Qué quiero decir Con esto? No se preocupe Si usted Confesó a Jesús Desde lo más Profundo De su corazón Lo confesó Como su salvador Personal Lo declaró Como su señor En su vida Mi amado Los errores O los pecados Que pudo haber cometido En el pasado Ya Jesús Ya los perdonó ¿Dónde? En la cruz Del Calvario Por lo tanto Mi amado Hermano Nieguese A dejarse Atormentar Por pecados Que Dios Ya perdonó Muchos Nos atormentamos Es que yo En mi vida Pasada Era un vicioso Es que yo En mi vida Pasada No era Responsable Con mi familia Y nos Atormentamos Hermano Despreocúpese Usted y yo En Cristo Somos Nuevas Friaturas Somos Hijos De un Gran Dios Gloria a Dios Y se lo va a dar Con toda confianza Por lo tanto No deje No deje Que el enemigo Traiga Eso 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 pasado A su memoria No hermano ¿Por qué? Ya Cristo Ya lo perdonó No se deje Atormentar Por cosas Que ya pasaron Pero La renovación También implica Mi amado Hermano O requiere Que usted y yo Aprendamos A perdonar También a otros ¿Cuántos hemos sido Víctimas De alguna ofensa? Muchos Entonces Es necesario Que usted y yo También aprendamos A perdonar Efesios 4 Versículo 30 Al 32 Lo declara En Efesios 4 Del capítulo 30 Al 32 El Señor Nos invita A aprender A perdonar A otros No lo voy a leer Porque no nos Alcansa el tiempo Anótelo Y por favor Búsquelo En su casa Pero es necesario Mi amado hermano Que usted y yo Aprendamos A perdonar Aquellas ofensas Que en algún momento Hemos sido Víctimas Y también Recordemos Que usted y yo Hemos ofendido También Entonces No solamente De perdonar Sino ir Y pedir una disculpa Con aquellos Que en algún momento Usted y yo Hemos ofendido También Muchos cristianos Mi amado hermano O muchos Nos 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 atrasamos En el caminar Cristiano Porque Nos negamos A perdonar Yo sé Que muchas veces Las ofensas Han sido fuertes Yo sé Que muchas veces Usted ha tenido Sed de venganza Yo sé Que muchas veces Usted y yo Cuando nos han ofendido Hemos tenido El deseo O el impulso De De reaccionar A esa ofensa Pero si Cedemos Ante esa tentación De contestar Mi amado hermano Estamos Atrasándonos En ese caminar En ese caminar Cristiano No estamos avanzando No nos estamos Renovando Hay que aprender A perdonar Aquellos que nos Ofenden Mi amado Usted y yo Tenemos la capacidad Yo sé Que es difícil En la carne Es difícil Pero cuando Cuando realmente Le damos paso Al Espíritu Santo Que obre En nuestra vida Usted y yo Tenemos la capacidad De aprender A perdonar Ahora ¿Cómo? Hay alguien Mi amado hermano Que Ya nos perdonó Mire hermano Nunca hemos sido Ofendidos Tanto como Nosotros En algún momento Ofendimos a Dios Y voy un poquito Más allá Aún siendo cristianos ¿Sí? Aún siendo cristianos Viniendo a la iglesia Seguimos ofendiendo A Dios ¿Cómo? Con nuestras actitudes Con nuestros pensamientos Con nuestro accionar Muchas de esas cosas Se constituyen En ofensa Para el Señor Y aún así Él Nos sigue perdonando Entonces Si Él nos perdona Y si el Espíritu Santo Mora en nosotros Mi amado Créame No en fuerzas propias Si no a través De las fuerzas Del Espíritu Santo Usted y yo Tenemos la capacidad Para poder Perdonar Y si usted y yo Ponemos en práctica Este principio Si le damos el espacio Al Espíritu Santo Créame Que Vamos a botar Una carga Enorme Que andamos Que andamos Sobre nosotros Si pero Que usted no sabe Lo que Yo sé Yo no sé Lo que le han hecho A usted Pero la palabra Hoy nos manda Y nos ordena Aprender A perdonar Queremos renovarnos En el Señor Mi amado Dejemos el pasado En el pasado Deje de atormentarse Yo quiero que Cuando usted Salga por esa puerta Salga con esa seguridad Que todo pecado Todo error Que usted cometió En el pecado Ya fue borrado En la cruz Del Calvario Y que aprendamos Obviamente A perdonar Aquellos que nos han ofendido Como podemos Renovarnos En el Señor Segundo Dejemos que el futuro Sea maravilloso Por medio de la fe Dejemos que el futuro Sea excelente Sea maravilloso Cuando usted y yo Entramos en ese Maravilloso mundo De la fe Versículo 18 Léalo conmigo Dice Y todo esto Proviene De Dios Mi amado hermano Toda la vida cristiana Es una experiencia de fe Toda la vida cristiana Es una maravillosa Experiencia De fe Galatas 13 Perdón Galatas 3.1 3.11 Dice Y que por la ley Ninguno se justifica Para con Dios Es evidente Porque el justo Por la fe Divina Fe Mi amado Es Tener confianza Pero una confianza Total En quien En el Señor Fe Mi amado hermano Es lo opuesto Al temor Y yo sé que los problemas Muchas veces Causan temor Imagínese usted Que le El médico le dice Mire lo siento Usted tiene cáncer En ese momento Viene el temor Viene la aflicción Si o no Pero si usted Tiene fe Usted va a declarar Sabe Usted me puede decir Que tengo cáncer Pero hay alguien Mucho más poderoso Que puede contra ese cáncer Y ese médico Se llama Jesús Ese es tener fe Ese es tener convicción Que a pesar de que Muchas veces Los problemas llegan No nos van a causar Temor alguno Porque sabemos En quien Hemos creído No hemos creído En cualquier hombre Mi amado Hemos creído En aquel Que dejó su trono Vino a la tierra Murió en la cruz Por amor a usted Y por amor a mi Se llama Jesús de Nazaret Y es a través De su fuerza Que nos renovamos Es a través De su espíritu Que nos alentamos Y cuando los problemas Llegan Mi amado hermano No nos mueven Porque estamos parados Sobre la roca Que es Cristo Por lo tanto Mi amado hermano Aprendamos A vivir Esa vida Maravillosa En la fe Que no le preocupen Las situaciones Que vengan por delante Que no hay Para pagar El otro mes La clausura De mis hijos No se preocupe De alguna manera Dios va a proveer Es que mira Para el otro año No se preocupe Dios va a proveer Estamos a las puertas De un año Nuevo Y créanme Que viene un año Con tormentas nuevas Pero si hemos superado Las tormentas Del año 2016 Mi amado Tenga la seguridad Que las tormentas Del año 2017 Las vamos a superar En Cristo Jesús Señor nuestro Y no vendrá Temor alguno Sobre los hijos De Dios Por lo tanto Dejemos O renovémonos A través De la maravillosa Experiencia De la fe Tercer lugar ¿Cómo podemos Renovarnos En el Señor? ¿Cómo podemos Recuerdar Esa fuerza Seguir adelante En nuestra vida Cristiana? Bueno Dejando que el presente Sea emocionante No, no Mire Deje Ya lo dije Deje El pasado En el pasado Vivamos el presente Pero dejemos Que sea emocionante Hermano ¿Cómo? Llevando O cumpliendo Una orden Que Cristo dejó ¿Cuál fue? De llevar la palabra Hasta lo último De la tierra Deje Deje que el presente Sea emocionante Llevando La bendita palabra Del Señor Pero que yo no soy Pastor Yo no soy misionera No importa Basta con nuestro Testimonio Hermano Basta que ustedes Pongan su corazón Salir a la calle Y compartir Cómo usted Se convirtió A los pies De Cristo No es necesario Que usted sepa Toda la Biblia De pasta a pasta Su testimonio Y el mío Basta Para poder evangelizar Entonces Mi amado hermano Dice el versículo Dieciocho Versículo dieciocho Y todo esto Proviene de Dios Que nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio ¿Qué dice? El ministerio De la Reconciliación Amables hermanos Hemos sido Constituidos Hemos sido Comisionados Usted y yo ¿Para qué? Pastor Para hablarles A otros Acerca Del amor De Cristo Hemos sido Comisionados Somos Embajadores De Cristo Herman Allá en Segunda de Corintios Al final Segunda de Corintios Capítulo cinco Versículo veinte El veinte dice Así que somos Embajadores Lo tiene Segunda de Corintios Cinco veinte dice Así que somos Embajadores En nombre De Cristo Como si Dios Rogase por medio De nosotros O rogamos En nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Amables hermanos Somos Embajadores Y hay algo Que me encanta Un embajador No se nombra A sí mismo A un embajador Lo nombran Las autoridades De su país ¿Cierto? Y lo comisionan Para que vaya A representar A su país A X Ciudad Y esto me encanta Y me emociona Porque usted Dios dice La palabra Que somos Embajadores Y no nos hemos Nombrados A nosotros mismos Embajadores Mi amado hermano A usted y a mí Nos ha nombrado Embajadores Nada menos Y nada más Que nuestro Señor Jesucristo Que privilegio Que privilegio Otra característica De un embajador Mi amado Es que Él no se promueve A sí mismo Cuando lo envían A un país No lo envían Para que se vaya A promover A sí mismo Ah Yo soy el embajador De tal Sí De tal país No, no, no No A un embajador Lo envían Para que vaya A representar Y que vaya A hablar En bien De su país Jesús Jesús nos ha Nombrado Embajadores No para Promovernos A nosotros mismos Nos ha nombrado Embajadores Para que usted Y yo Vayamos A la calle Y Hablemos Del amor De Cristo Que lo promovamos A Él Y solamente A Él Porque Él se merece Toda la honra Toda la gloria Y todo el poder Entonces Entonces, mi amado Viviendo el presente De esa manera emocionante Compartiendo El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Nos vamos a renovar Hermano Constantemente En la palabra Del Señor Muchos han perdido Esa pasión Ese amor Yo quiero motivarle Mi amado Mire Hace algunos años Atrás Este culto De Torre de Oración Era de tres mil Personas Y ahorita Andamos Mil cuatrocientas Mil trescientas A mí me encantaría Que llegásemos A los tres mil Es más Que pudiéramos Pasar de los tres mil Pero esa labor Mi amado Es de todos En conjunto Esa labor Nos Nos involucra A todos Esa labor Nos la Nos la Nos la ha dejado El Señor A cada uno De nosotros Yo tengo fe Que podemos levantar Este Este maravilloso El culto Y yo quiero Motivarle a usted Que si conoce A algún hermano Que era Que venía Todos los martes A su Torre de Oración Vaya Motívelo Y dígale Jesús Te está esperando Mi amado hermano Yo sé que podemos Hacer crecer Este culto Este servicio Pero lo vamos A lograr Como Hablando Del amor De Cristo Vaya Y yo siempre He dicho algo También No hay nada Más maravilloso Y más hermoso Que sentirnos útil En el reino De los cielos No hay nada Más maravilloso De ir Y de hablar De nuestro Señor Jesucristo A muchos Que todavía Necesitan Escuchar Que alguien Les ama Mi amado hermano No se preocupe En nuestro caminar Diario Habrán dificultades Habrán situaciones Difíciles Pero cuando Usted y yo Le damos espacio Al Espíritu Santo Cuando usted y yo Vivimos El presente De manera emocionante Cuando nos embarcamos En ese maravilloso Mundo de la fe Y cuando dejamos El pasado En el pasado Usted y yo Nos estamos renovando Constantemente En la palabra De nuestro Señor Jesucristo Ánimo Porque no estamos solos Hay alguien Que nos acompaña Y es nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Padre Gracias Porque esta noche Queremos Señor Renovarnos Queremos Señor Empezar con nuevas fuerzas Padre Reconocemos Señor Que muchas veces En la parte humana Sentimos debilidad Pero Señor Permítenos Renovarnos Renovarnos Señor En tu nombre Y Padre Gracias Porque tu palabra Nos conforta Y nos ayuda Gracias por aquellos Que están acá En tu casa Y también anima Aquellos que por alguna razón No pudieron venir En el nombre De Jesús Señor Amén Amén Le damos un fortísimo Un aplauso Señor Y nos vamos a poner en pie Amado hermano Vamos a darle A Dios La parte que le corresponde ¿Sabe? Su iglesia Siempre lo hemos dicho No descansa Gracias a Dios A lo largo de este año Pues Su iglesia Ha invertido mucho En proyectos De carácter social Los hospitales En los orfanatos En fin En todos los ministerios De carácter evangelístico Así también Se está construyendo Un mega templo Se han adquirido También otras propiedades Allá en Cojutepeque ¿Verdad? Y Y con la ayuda también De su iglesia central Y con Los americanos De ICM Se han logrado construir Otros proyectos De De otras iglesias Pero sabe Lo importante es de que Cuando usted y yo Depositamos en esos canastos Estamos sembrando En buena En buena tierra Siéntase orgulloso Porque de alguna manera Mi amado Estamos siendo parte Para que El evangelio Siga llegando Hasta lo último De la tierra Siéntase orgulloso De formar parte De una iglesia Que se preocupa En llevar La palabra Del Señor Por eso esta noche Cantamos Lo Nuestro Tuyo Es Lo Nuestro Tuyo Es Su mano nos lo dio Por eso Gracias Gracias mi hermano Rafa Bueno mis hermanos Hemos venido pues A pedirle a nuestro Señor Que sea el quien Nos ayude En nuestra necesidad Quiero comenzar A orar A orar por aquellos Que Ya pasaron Están pasando O tal vez van a pasar Por la pérdida De un ser querido Hay mucha gente Allá afuera Llorando De sus muertos Aquellas personas Que tal vez No han olvidado Aquellas personas Tal vez que A pesar del tiempo Todavía siguen sufriendo Y es mi intención Esta noche Que Dios pueda darle Esa paz Esa tranquilidad Esa resignación Para que sea Él Que nos ayude Por aquellos que Están de luto Hace unos días atrás O en estos momentos Le han dado la noticia De que un ser querido Pues falleció Por ellos Queremos orar Queremos Orar Por cada una De estas personas Que tal vez Nos sintonizan Personas que Están tristes Personas que Todavía no dejan Todavía No logran entender Cualquier que sea El propósito Queremos Orar por usted Padre y buen Dios Te suplicamos En esta noche Por aquellos Que están de luto Con dolor En su alma Por aquel ser querido Que ha partido Sea viejo Sea joven Sea niño Sea bebé Le pedimos Le pedimos Señor Que seas tú Confortando sus corazones Que tú seas tú Señor Dándole paz Resignación Resignación En su corazón Fuerzas Fuerzas No hay dolor No hay dolor No hay enfermedad No hay enfermedad Solo paz Alegría Y gozo Y gozo Delante de nuestro Dios Toma estas palabras Hermano Mi hermana Siente la paz Y el consuelo De nuestro Dios En esta noche Señor Te lo suplicamos En el poderoso Nombre de Jesús Amén Y amén Queremos orar Mis hermanos Por Nuestra hermana Reina Quien está Una hermana Está orando Pidiendo por su hija Reina Un virus en la sangre Pedimos que tú Puedas sanarla Señor En el nombre de Jesús Pedimos por Blanca Estela Rodríguez De González Por sanidad Señor En su cuerpo Sus pulmones En el nombre de Jesús Se lo pedimos Por Xochitl de Albarenga Sanidad y recuperación Señor Esasquimio En el nombre de Jesús Para que tú Hagas la sanidad total En el cuerpo de Laura De Nerio Señor En el nombre de Cristo Te lo pedimos A la vez te pedimos Por Juan Carlos Aguilar Sanidad Pastor En sus vertientes Sus riñones Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Dios Te pedimos por Ricardo Enríquez Por su pronta recuperación Sanidad En su pierna En el nombre de Jesús Te lo pedimos Queremos estar cerca De ti Señor Aunque a veces Me falte la fe Y decidiera Nunca más Confiar en ti No tenemos a donde irse Dándoles Señor Esa salida Pedimos Señor Que seas tú Ayudándoles Porque no nos queremos Separar de ti Queremos estar cerca A donde más vamos a ir Solo tú tienes el poder Solo tú tienes la sanidad Solo tú tienes la palabra Solo tú tienes la respuesta Para nuestra vida Para nuestra enfermedad Para nuestra situación Por eso Señor En esta noche Te alabamos Te bendecimos Señor Danos una pronta respuesta Señor Estamos llenos de fe Confiando En este nuevo mes Que recién comienza Y recién inicia Queremos Que tú nos den las repuestas Que tú nos ayudes Antes de que termine el año Respóndenos Señor Respóndenos Padre Respóndenos Dios Te pedimos Señor Por mis hermanos Que no tienen a donde ir Pero saben que aquí Están cliquiéndote Y suplicándote Porque tú eres El Todopoderoso El que puede El que siempre ha podido Siempre podrá En el nombre de Jesús Te lo suplicamos Amén Y Amén Mis hermanos queremos Seguir orando Por José Acevedo Por esa Operación De corazón abierto Te pedimos Señor Que seas tú Operando Con tus manos Mi hermano En el nombre de Jesús Por Ana Rosa Bilba De Cruz Por esa inflamación En sus piernas Señor Pedimos Señor Que pueda desaparecer En el nombre de Jesús Rosara del Carmen Señor Te pedimos por sus várices En el nombre de Jesús Te pedimos por Mario Enrique Señor Por esa operación Que él Ha tenido este día Por su pronta recuperación Por esa vesícula Señor Que fue quitada En el nombre de Jesús Se lo pedimos Rogamos por Santos Guzmán Hernández Señor Por ese problema En el Colón Sánalo Señor Pedimos por nuestro pastor Escoto Señor Que también tiene el problema Te pedimos por él Te pedimos por sanidad De este siervo Que por años Ha estado aquí Señor Te pedimos Y suplicamos Señor Elevamos nuestra oración Para que tengas piedad Alivia y sana su colon En el nombre de Jesús Oramos Te pedimos Señor Por nuestro hermano Conrado Edmundo Ramírez Su problema En la tiroides Te pedimos Para que seas tú Sanando Señor Sánalo Señor A esta hora Pedimos por sus cataratas También en su ojo A esta hora Te suplicamos Pues mi hermano Para que tú Lo puedas sanar En el nombre de Jesús Te pedimos Por los que están aquí Por los que están enfermos Por los que Tienen un problema En su colon Tienen un problema De cáncer Por ellos queremos orar Póngase de pie Queremos orar Por su sanidad Por aquellos que tienen Problemas en su apéndice Queremos pedirte Señor Por nuestra hermana Liliana Celarie Que en estos momentos Está siendo intervenida Señor Te pedimos Y suplicamos Que esa operación Puede ser un éxito Y pronto la podamos Tener con nosotros Te pedimos Por José Merlin Machuca Señor Por esa trombosis coronaria Señor toca su cerebro Sana Señor Restaura En ti creemos En ti confiamos En el nombre de Jesús Te lo pedimos Te pedimos por Diana Okeli Te pedimos por su Sanidad Estamos orando también Por ella Por esta sierva Señor Desde hace semanas Días Meses Seguimos confiándose Seguimos confiando Gracias Señor Gracias bendito Padre Queremos orar Por aquellos que están Enfermos del páncreas Del hígado Por tus hijos Señor Que suplican Por esa diabetes Por esa artritis Por sus problemas En las columbres En sus ojos Y los que tienen Problemas en los pulmones En su corazón Sana Señor Problemas en las vías urinarias Problemas en los oídos Problemas de úlcera A esta hora Te suplicamos Oh Dios Te pedimos Que seas tú sanando Te suplicamos Señor Por tu pueblo Por tu hijo Queremos Señor Decirte Con nuestra alabanza A quien iremos En necesidad A quien iremos En busca de paz Que padecen Y adolecen De alguna enfermedad Te pedimos Señor Te suplicamos Que tengas misericordia De tu pueblo Ayúdanos Señor En nuestras enfermedades Te suplicamos Señor Un toque de sanidad En nuestras vidas En nuestro cuerpo En nuestros órganos Por aquellos que padecen De cáncer Por aquellas mujeres Que tienen cáncer En mamas Te pedimos Señor Por aquellos que padecen Del cólum Sánalos Señor A esta hora Te lo suplicamos Te imploramos Te pedimos Señor A esta hora No estamos en otro lugar Estamos en esta iglesia Y orando como hermanos Juntos Pidiéndote Elevando nuestra oración Diciéndote Oh Dios Tú eres todopoderoso Tú eres El Dios altísimo Tú eres el eterno Tú eres nuestro Dios Aunque aquel no ha venido Yo estoy aquí Aunque aquel ya se rindió Yo sigo de pie Yo elevo mis manos Miro hacia arriba Y te suplico Señor A esta hora Que tú nos sanes Sana a tu pueblo Te pedimos por aquellos Que están siendo operados En este momento Por aquellos que tienen Trombosis Coronaria Te pedimos Señor Que nos ayudes No hay nadie más Que nos pueda ayudar Sino solo tú Te imploramos Señor Te suplicamos Y es que lo pedimos En el poderoso nombre De tu Hijo amado Jesús A esta hora Amén Y amén Puede tomar su asiento Mi hermano Queremos orar Por aquellos imposibles Por Mario Hernández Un permiso Está suplicando Señor Por un TPS En Estados Unidos Por aquellos que Van a solicitar Un aviso Un documento Papeles de residencia Por ellos también oramos Te pedimos Señor Por Abigail Cortés Porque está solicitando Una beca de estudios Completa Por aquellos jóvenes Que han aplicado Por aquellos que ya salieron De bachiller Y están suplicándote Señor Por esa beca En la universidad Por ellos oramos En el nombre de Jesús Te pedimos por restauración En el hogar La familia Fuentes Por aquellos que tienen problemas En sus matrimonios En su hogar Con su esposa Con su esposo A esta hora Suplicamos por ello Una mujer Pide por su esposo Que sus exámenes salgan bien En el nombre de Jesús Se lo pedimos Pide también Porque su hijo No le quiten las ventas Pedimos por aquella Hija también Su salud En el nombre de Jesús Oramos también Por aquellos desanimados Porque este tiempo En el cual El enemigo Satanás Sus demonios Cobran fuerza Y los cristianos Se desaniman Pero en el nombre de Jesús Pedimos Para que avives Nuestro espíritu Y para que no decaiga A pesar de la tristeza Que marca Nosotros seguimos Y celebramos la vida Celebramos La resurrección Abre Señor El camino Como tú lo hiciste Por tu pueblo En el mar rojo Donde nadie pensaba Que había un camino Tú lo hiciste Ahora también creemos Y confiamos Que tú vas a abrir Un camino Ayúdanos Señor Con nuestra fe Danos Señor Esa respuesta Te pedimos Señor Por mis hermanos Por mis hermanos De este lado En este módulo Que están pidiéndote Señor Con todo su corazón Con todo su corazón Pero es imposible En este módulo central También está una mujer Pidiendo Pidiéndote Señor Que es la última oportunidad Pero te cree a ti Señor No le cree a los hombres Te cree a ti Te cree a ti Bendito Dios Hay un imposible también Para cada uno de nosotros No hay salida No hay respuesta Pero tú tienes La respuesta Para con nosotros Gracias Señor Porque te creemos Te creemos a ti Te creemos a ti Señor Porque sabemos Que tú eres Un Dios Que todo lo puede Y sabemos Que tú puedes darnos Es imposible Que vas a abrir Un camino No lo hay En esa piedra Puedes abrir un camino De esa piedra Puedes salir Agua De ese cielo Puede caer Pan De esa tierra Puede brotar Alimento Y de ese cuerpo enfermo Puede haber Sanidad Lo creemos Y lo recibimos En el poderoso Nombre de Jesús Amén Y amén Denle un buen aplauso A nuestro Señor Queremos orar Por aquellos Que nos visitan Por primera vez O que nunca Han tomado la decisión De entregar su corazón A Cristo Esta oportunidad Es para usted Para que puede Orar conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Y que moriste Por mis pecados En la cruz del Calvario Pero resucitaste Al tercer día Señor Soy pecado Perdóname Señor Salva mi alma El día de hoy Para cuando yo muera Puedo estar en tu presencia Por los siglos de los siglos Amén Y amén Si usted hizo esa oración Con nosotros Simplemente levante su mano Ahí donde está Un servidor Va a acercarse Para poder darle Un lindo recuerdo De esta bella noche Y queremos cantar Iglesia A ti atribuimos Toda la gloria Y toda la honra Si usted hizo la oración Levante su mano Ahí donde está Queremos entregarle Un recuerdo De este bello momento De esta noche En la iglesia Con nosotros A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Una vez más A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Buen Padre y Dios Nos despedimos de este lugar Más no de tu presencia Queremos orar por estas peticiones Que mis hermanos y mis hermanas Han puesto Con su puño y letra Estas peticiones Que están en estos canastos Te los dejamos En tus manos Te los ofrecemos A ti Porque sabemos Que a tu tiempo Vamos a recibir Una respuesta De lo alto En el poderoso Nombre de Jesús Oramos Amén Y amén Denle un fuerte aplauso A nuestro Señor Gracias por Acompañarnos Mis hermanos Recuerde Mañana Algunos están De vacación Pero la iglesia No cierra Tenemos temprano Amaneciendo con Dios Seis de la mañana Y por la tarde Acompáñenos Acompáñenos Seis de la tarde Estudio Bíblico Con nuestro Pastor Junior Si alguna persona Ha olvidado Algunos documentos En este Sobre Manila Aquí los tenemos Son documentos Si usted los ha perdido Aquí los tenemos O dígale a alguien Para que pase por ellos Bendiciones a todos Mis hermanos El predicador Ha terminado Su mensaje Es tiempo De que recibas A Jesús En tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Y digas Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que tú eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y que resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre A partir de hoy Te declaro Mi Señor Y mi Salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colonia Escalón Para consejería Llámanos Al 2501 17 77 O para más información Marca el 2501 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bienvenido A la familia Del Dios Conoce más De Dios Y de nuestra Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Escríbenos Al correo electrónico Soy nuevo Arroba Tabernáculo Punto Net Soy nuevo Arroba Tabernáculo Punto Net Será un gusto Atenderte ¿Qué? Ayúdala ale Taino Gracias.